qué tal gente cómo están hoy les traeré lo que es los peligros de seguir usando flash player a partir de 2021 vamos con el intro y comenzamos flash player ha sido uno de los complementos más importantes de la era del internet sin embargo todo llegará a su fin sobre todo cuando una compañía como adobe no ha sabido adaptar su plugin a los nuevos tiempos y a la nueva tecnología de internet después de años pidiendo el final de adobe finalmente esto se ha vuelto realidad y será a partir de enero de 2021 cuando el complemento pase a la historia peligros de usar flash player en 2021 flash player está abandonado está obsoleto y es vulnerable los piratas informáticos lo saben muy bien y van a aprovecharse de ellos para llevar a cabo todo tipo de ataques informáticos este complemento tiene vulnerabilidades de todo tipo este para ganar privilegio en el sistema hasta para buscar información confidencial de la memoria e incluso ejecutar código de forma remota en nuestro pc para ello los piratas informáticos suelen recurrir a una serie de técnicas las más comunes es hacer que el usuario llegue alguna página web controlada por ellos aprovecharse de las vulnerabilidades de este complemento para ello los piratas no tienen más que ocultar el spoiler dentro de un marco de flash para que cuando las víctimas entren a la página su pc quede comprometido al instante pero este vector no va a ser el único explotar a raíz de que adobe elimine el complemento de su página web podremos ver una gran cantidad de anuncios y vueltes falsas que nos ofrecerán las posibilidades de descargar flash en nuestro pc y todo ello por supuesto falso estos anuncios lo que harán será hacer o descargar los software maliciosos y no deseados para poner en peligro nuestra seguridad por supuesto usar un navegador viejo que aún sea compatible con flash es igual de peligroso un navegador sin actualizar tiene vulnerabilidades que también podrán nuestro pc en peligro bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete al canal para seguir creciendo